Y muy buenas gente, como he dicho, yo voy a seguir jugando, vale Y... bueno, fuera árbol, vamos a ver, había para grabar aquí ¡Eh! La ardilla acetona esa Vale, eh... hay mucho por donde ir, por lo que veo, ¿no? ¡Eh! No puedo pasar por aquí, ¿por qué? ¡Qué cabronada! Vamos a ir por el otro lado, a ver lo que hay en el otro lado, que no lo he visto y así... ¿Cuánto dinero tengo? ¿No? 102, o vale He dicho que no quiero matar He dicho que no quiero matar y de repente, muerto Como ya veis, hemos viajado lo que es a la generación de 6 vips ¿Es esta? Esta es de 6 vips... ¡Coño! Esta creo que es de 6 vips, creo Luego está la de 16 y la de 36, ¿no? Lo de las generaciones me tiene un poco perdido ¡Eh! ¿Cómo lo has lanzado en curva? ¿Será cabrona la ardilla? ¡Me ha dado en curva! A un troco Me empuja ¡Eh! Ah, vale, el punto guardado de antes Es normal, a ver, ha cambiado el lugar Pero lo que es en los puntos de guardado siguen en el mismo sitio Así que por aquí ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sabía que te movías, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Aquí estaba Fina Que la rescatamos en el capítulo anterior, ¿os acordáis? Vale ¿Cómo atacan a Fina ahora? Quiero mirar Vamos a mirar, ¿eh? Vamos a ver ¡Pena! ¡Attack! ¿Veis? Es que golpea hacia delante ¡Qué magia sí que hostias! Sí, sí No hace magia ¡Eh! ¡Tú, piedra del demonio! ¡Uh! No me acostumbro a quedarme quieto A una distancia Vale, vamos a ver si No No es confina Un segundo Vale ¿Entonces esto qué hace? O sea, a ver Si está esto es porque hay un puzzle ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué tontos! ¡Bueno! Vale ¿Y esto por qué? Pero si no es por aquí, ¿no? ¿Y abajo qué hay? Espera, espera, espera Abajo tiene que haber algo No hay nada ¡Qué perrada! Si sigo jugando como Fina En todo el juego Me voy a quedar fónico Este no ha por sentado Vale La piedra que se mueve Y subo de nivel Perfecto Nivel 39 O sea Vida 39 Es muy bueno subir de nivel Ya no por el ataque Sino por la vida La vida que se nota Un huevo Hay que matar A Toki Skivivien Hay que matarlo Vale Se nota Se nota El mundo ha cambiado un poco Claro ¡Eh, eh, eh! Este bicho Casi aquí No hay pueblo Ni hostia Aquí estaba el pueblo, ¿no? El capítulo anterior ¡Eh! ¿Cómo que me has tocado? Ese perro de nula Ah, se mata un golpe Que pringados ¡Quita! Pues te mato por un conto Ahora Son un poco cabrones algunos, ¿eh? Ah, una estrella Que bueno Que bueno, que bueno Que rico, que bueno Algunos dirán ¡Jeje! ¡Qué juego de mierda! ¡Jeje! ¡Seis bips! Me lo meto A los objetos Y la experiencia No llego a cogerla ¡Qué tonto soy! ¡Oh, Dios! ¡Más fina! ¡Vamos a hablar con fina! ¡Ah! Se ha puesto nerviosa ¡Ah! ¡Mi pueblo! ¿Dónde está? ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Mis amigos! ¡Mi amante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo se ha ido! ¡Tenemos que mantener la calma! ¡Tiene que tener Tiene que tener Una explicación lógica! ¡Mi padre siempre dice Que todo tiene Una explicación lógica! ¡No, hija! ¡No! ¡Todo no! ¡Espero que tengas razón Sobre eso! ¡Ah! Es como si mi pueblo Nunca hubiese existido ¡Ju! ¿Tienes alguna idea De que pudo haber pasado? Hemos viajado en el tiempo Pero no ¡Ja, ja, ja! Esto debe estar relacionado Con nuestra batalla Con el guardián Quizás se refugiaron En las montañas Entonces vamos Seguro que todos Están sanos y salvos ¡Claro! Y tu amante También lo perdiste Así que la montaña Hay uno aquí ¡Oh! Ya sé quién es ese Está pescando Ya sé quién es ¿Puedo coger el hacha? No intentaría coger el hacha Si me meto aquí ¿Pasa algo? No A ver quién es ese Mira Mira Eh, no, espera Mira, no tenemos mucho visitante por aquí No sé por qué me salió esa vuelta Estáis tratando de escapar de la guerra, ¿verdad? No Bueno, seguro que estáis huyendo de otra cosa No tenéis nada que temer Estamos lejos de todo ese caos De todas formas Es por eso que decidí quedarme ¡Ah! Qué raro Me recuerda un poco a mi padre En cualquier caso Él no es de mi pueblo Y no parece saber por qué desapareció ¡Sí! ¡Yu! No le prestes mucha atención La guerra terminó hace mucho Hace mucho ¡Tiempo! Supongo que le falta un tornillo ¡Oh, gala, tío! Mira No tengo muchos visitantes por aquí Están tratando Sí Esto tenía que Otra vez Otra vez Otra vez Vale Que sí Que le falta un tornillo Y a ti igual Y a mí por hablar así ¿Por aquí? Vale, es por aquí ¿No? Ah, joder, aquí ¡Osos! Espera Hostia mía, ¿cómo van? Hermanada Hostia Son tres golpes Fuera Fuera ¡Eh! Fuera bromas con los osos ¡Eh! ¡Ven aquí, oso! ¡Ajá! ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Eh! Arañas Arañas No, arañas No, arañas no, tío Arañas no No, no me gustan las arañas Salvo Spiderman No me gustan Buah Eh, a ver ¿Tú qué es? ¿Cómo es un auto? Uh, uh, uh A ver Eh, ¿cómo qué? ¿Eh? 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 ¡Au! ¡Au! A ver, por aquí, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronada, eh! ¡Qué puzzle más tonto! Pero, qué cabrón Es que me lo veía venir Parece Eso me recuerda mucho A los de A los de Zelda, tío ¡Ah! ¡No podéis bajar por las escaleras! ¡Gilipollas! Quieto Que te voy a venir, majo Vale Tiene que ser con algún Personaje más fuerte Vamos a bajar por aquí Está completamente oxidado Le falta un buen golpe Para que se Mueva ¿El tuyo? ¡Ah! Vale No era así Entonces, ¿cómo ves? Yo complicándome la vida ¡Ah! Ya, esto es buena hostia, niño ¡Eh, vaya hostia que me has dado, ¿no? Esa de gratis Me da, eh Vamos a ver Vamos a meternos aquí ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uno de vida, tío! Bueno, la defensa también no está mal ¡Uno de vida, no! Era, ¿no? Lo que me ha dado, sí No sé qué ha abierto Pero perfecto Vamos a darle a las palancas Igual ahora Eso no lo tenía que haber hecho Porque ahora tengo que esperar ¡Pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Oh! ¿Se han abierto dos? Antes ahí no había dos, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Bien! Que no me pido de las arañas ¡Son traicioneras! ¿Cómo? ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Ah, vale! ¡Espera! Ya lo que yo ¡Mierda! ¡No puedo! ¡Qué demonios! ¡Joder! ¡Soy tonto! ¡Soy putamente subnormal! ¡No! ¡Ah, amigo! ¿Listo? Vale, las rocas sí que puedo romperlas Con mi espada vieja Pero... ¡Hostia! ¡Coño! ¡Que me pedrean! ¡Que me pedrean! ¡Ah! ¡A la araña no hace nada! ¡No te jode! ¡Mi cabrón! ¡No es realista! ¡Oh! ¡Oh! Yo aquí Destruyendo objetos ¡Hostia! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Qué bien la he usado ahí! ¡Dame! ¡Hostia! 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 ¡Oh! 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 ¡La mítica cancioncita del primer juego, tío! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cabrón, tío! ¡Me la ha apuntado hacia el otro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso no vale, tío! ¡Eso no vale! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡What? ¡Mira, Yu! ¡Un mamut! ¡Pese que se había destruido por el calentamiento global! ¡El calentamiento global! ¡Buen mensaje! ¡De todas formas, este no estaba bloqueando el camino! ¡Le voy a pegar una patada! ¡Ya sé! ¡Usaré el brazalete de la gran fuerza que le compré a un comerciante! ¡El otro día! ¡Sacaré el mamut del camino en un instante! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ah! ¡No funciona! ¿Podría ser que el comerciante me vendió un brazalete falso sin magia? Igual es que eres tonta y tú no sabes hacer magia. ¡Como lo encuentres ahora no haberme conocido! Bueno, me quedo sin ideas. Dejaré el problema en tus manos. ¡Yu! ¡Qué cabrona! Me lo imaginaba. Es que me lo imaginaba. Vamos a grabar. A ver. Seguro que por aquí hay un puzzle con estos mamuts porque me veo venir... ¡Oh! Mucho laberinto, ¿eh? ¿Estrella? No. Un mineral muy raro usado para hacer un poderoso equipo. Mineral... Ori... Oricon. Oricon. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Yo me he movido a este para nada. Vale, ¿y cómo se hace esto? Si yo voy a tardar mucho, no os preocupéis que lo hubiera quitado. No os hago tragar todo mi ingenio en hacer esto. Mecánica cuántica, ya sabéis. Vamos a grabar para que no se me olvide. Puto guardado. ¡Ay! ¿Solo puedo usar una vez? ¡Uy, no! ¡Oh, más mamuts! ¡Oh, no! ¡Más mamuts! ¡Ah, qué bien! Un tope, ¿no? ¡Tope! ¡Tope para mamuts! Seguro. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Que es la pregunta del millón. No. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Tienen que estar los mamuts ahí, ¿no? Seguro. Sí. Vale. Entonces... Esto va a ser más complicado. Porque... Epa, eh. No, no puedo mandarle para allá. Eh, tío. Un poco jodido esto está, eh. ¿Eh? Igual la he liado y todo, eh. Igual la he liado y todo, eh. Puede ser. Que soy tan tonto que la he liado. Vale. Espera. Vamos a hacer... Vamos a intentar una cosa... Que se puede llamar ser idiota. Pero vamos a intentarlo, eh. Venga, recarga. Vale. Entonces hay que dar muchas vueltas, tío. Vale. Vale. Un segundo. Yo me he perdido. What? 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 What the fuck? Es que aquí hay uno, ¿no? Claro, es que si encima lo tiro hacia delante... Es que si lo tiro hacia delante... Eh... Hostia. Es como un pligado, eh. Vale. Espera. Joder. Yo, tío. De verdad. O sea, ¿naciste es ayer o qué? ¡Eh! ¿Qué hijo de puta? El mamú de mierda. ¡Qué cacho cabrón! Se ha movido así porque ha querido. No vale para nada, eh. Dientes sable. Yo me he mandado un dientes de sable. Y un perezoso. Para que te acompañe contigo, eh. Y salves a un bebé o una niña. No sé lo que era ya. Oye, ¿me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¡Eh, eh, eh! Venga, venga, venga. ¡Me ha vacilado el bicho cojones! Me está pareciendo genial que me estén dando. Oye, ¿os parece normal eso? ¡Eh, la vida! ¡350 monedas! Ya, ya vamos, eh. No es moco el pago. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué es eso? Oye. Justísimo. ¡Atrápadla! ¿Quién lo ha dicho? ¿Coño, oye eso? ¡Coña, niña! ¿Qué demonio? ¡No! ¡Me hacen cosas! ¡Dejadme! ¡No la dejéis escapada! ¡Yu! ¡Esa pobre chica parece tener problemas! ¿Crees que podríamos echarle una mano, Yu? Acabas de decir que no. Sí, venga. ¡Vale, idámosla! ¡Visísima! ¡Vale, idámosla! ¿Quién eres? Me resultas familiar. ¿Te envió el profesor Jiro? No. ¡Nunca volveré a su laboratorio! ¡No sabíamos nada de ese tal profesor Jiro! ¡Déjanos ayudarte! ¡Eh! ¡Déjame ir! Sí. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Atrápadla! Pero tened cuidado al... ¿Eh? Al coro... ¿Eh? La quiere vivir... ¡Eh! ¡Ah! ¡Déjame pa! Todos al mismo tiempo. ¿Qué os parece? ¡Hostia! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Estoy matando humanos! ¡A sangre fría! ¡Oh, va! ¡Por gilipollas! ¡Hostia! ¿Cuántos vienen? ¡Quita, quita, quita! ¡Oh, voy a estornudar! ¡Ah! ¡Achú! ¡Toma ya ahí! ¡Dumplomazo! ¡Uh! ¡Cuántos hay! ¡Quita, hombre! ¡¿Cuántos vienen? ¡Eh! ¡Ese es más fuerte, tú! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Dónde está la chica?! ¡Qué me ha matado! ¿Quiénes son esas personas? ¡Nos atacaron cuando llevabas tras el objetivo con Aurel! ¡Os advertí que no os asustarais! ¡¿Dónde está?! ¡Yo! ¡Ella se escapó con Aurel! ¡Seguís buscando! ¡Y lleváos a esos dos al palacio! ¡Luego los interrogaré! ¡Sí, señor! ¡Uy, ese! ¡Sí, señor! ¡Je, je, 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 je! ¡Lo que pasa cuando combinas muchas voces al mismo tiempo! ¡Eh, la puerta! ¡La puerta de la celda está abierta, ¿sabéis?! ¡Yo! ¡Ese no, no se vea en plan! ¡Yo! ¡Yo! ¡Desperta! ¡Vaya bota ha pegado mi co... ¡Ah, ¿en fin te despertaste? ¡No, nada! ¡No chicas ni nada! ¡Así que... ¡No! ¡Mira la cámara! ¡Aún no sé dónde estamos! ¡Es que es en plan! ¡No! ¡Mira la cámara así como de a full! ¡Pero me estoy preocupando! ¡Me temo que tardaremos un tiempo en regresar con mi padre! ¡Quiero decir! ¡Mira! ¡Nos han encerrado! ¡Este lugar está muy sucio! ¿Crees que hemos viajado 50 años al pasado a la época dorada del imperio? ¡No lo sé! ¡Dímelo tú! ¿Sabes qué hace más difícil explicar todo esto de forma lógica? ¡Porque no hay lógica alguna! ¡Y la puerta está abierta! ¡Oye, mira! ¡El soldado que nos trajo agua se lo hubiera cerrado la puerta! ¡Qué tonto! ¡Es nuestra idea de suerte, no! ¡No! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡No! ¡Vamos a esa! ¡Vamos a escapar! ¡Quiero que sabrás arregártelas! ¡Te quitarán la espada, pero todo lo que necesitas es enviar a los soldados! ¿Sabes? ¡No puedes resolverlo todo con violencia! ¡No jodas! ¡Siempre tan parlachín! ¡Bueno! ¡A menos está sexy! ¡Cuánto contigo para salir de este infierno! ¡Vale! ¡Niña! ¡Muy a un prisionero! ¡Vamos a hablar con él! ¡No puedo! ¡Oh! ¡No me lo esperaba! Y siguen dejando la puerta abierta, ¿sabes? Como si nada ¡Vale, venga! ¡Vamos para allá! ¡Hostia, tú! ¡Qué cabrón el soldado de mierda! ¡Es un cabrón el soldado de mierda! ¡Es un cabrón, eh! ¡Ah, mira! ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡Asasin Kree! Bueno, no, espera Un juego parecido Un juego donde te tengas que meter en las sombras Para hacer esto ¿Cómo se llamaría? Sí Ah, vale Punto guardado ¡Oh, tío! ¡Ah, mira! Desde el punto guardado ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! ¡Ey, cabrón! Lo tenía ahí Estaba justo ahí, tío Estaba justo ahí No puede ser ¡Qué tonto soy! A que me pille a otro Ya veréis A que sube ahora justo ¡Hijo puta! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡No me ha visto! ¡Qué tonto es! ¡No ha ido por mí! Vale Guardamos Que por aquí ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando a Metal Gear No me digas ¿Qué piensas pasar Entre las guardias Dentro de esa caja Me pregunto ¿Cómo se te ocurrió Este tipo de ideas? ¿Seguro que he jugado Mucho a Metal Gear? Bueno, está bien Si insistes Y te tal Pero luego no digas Que no te lo advertí ¿Qué referencia a Metal Gear Más jugosa? Casi le toco ¿Sabes? Tío Está lleno de guardias ¿Sabes? ¿Qué hago? Si está lleno de guardias ¿Qué hago? Está lleno de guardias Vale Son tontos Y como pasas por Atacan Para adelante Para atrás Uy 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 Vale No, no, no No me ves Eh, ¿por qué no coges eso? Coge Coge eso Y póntelo Igual es un poco más listo ¿Qué lo haces? Hostia, cuánto oro, ¿no? ¡No! ¡Qué cabronada! ¡Cuánta gente hay, tú! Uy, menos mal que he grabado aquí Bueno, vamos a seguir a estos Un, dos, tres Las tres mellizas Tres, cuatro, cinco Somos inútiles No me jodas Me va a ver Milagro de Dios Diría yo eso, ¿eh? Oh, había que pasar por ahí ¡Eh! ¡Uh! Así que caminando A veces las puertas se dejan abiertas Pero no se pica nada Si la contraseña No hay manera de escapar Se me ocurrió el truco perfecto Tatuarme el plano de la prisión en la espalda Pero nunca podría sostener un espejo para leerlo Vale Pues nada ¿Y si la contraseña yo qué hago ahora? Vale Vale, lo admito Tenías razón con lo de la caja Al fin fue una buena idea O sea, al final, perdón Pero no me imaginaba Que esos soldados estuvieron tan, tan Escriptados ¿No? Esa no era la palabra que estaba buscando Tan incapaces de notar Que una caja se estaba moviendo Delante de ellos Volaría, ¿eh? Que dijera eso así En fin Buen trabajo Espero que el siguiente piso Sea igual de sencillo ¿A que es una cojona A que es una toca peloteada? Seguro ¿Cómo ha visto? Vale Igual me ha acercado demasiado a él ¿Cómo era esa canción? Oh, sí El caballero Robert Va al norte El caballero Robert No es torpe Obrido como terminaba Vale Esa es la contraseña Va al norte El caballero Robert No es torpe Debo ir un poquito más despacio Va al norte No es torpe Vale Viene, ¿no? Venga, tío Ven pa' acá Ven pa' acá Aquí pa' acá ¡Hostia, cabrón! Ven pa' acá Vente pa' acá ¿Dónde te paras? Ahí, párate A ver Este me dará El final de la contraseña ¿No? Seguro Ah, tú Los Mayi usaban Un antiguo sistema Numérico Donde la letra C Representaba el 100 C es 100 ¡Hostia, S ¡Hostia, S! ¡Eh! S Esa es la clave ¡No me veas! Esa es la clave Lo tiene todo en la mano Ya estás llegando, amigo ¡Pitú! Otro kilómetro más Si me supera la contraseña Entera No tendría que estar acabando Todo lo que sé Es que tiene la palabra Broccoli Hostia, tío Qué complicada Tiene que ser Esa contraseña Tiene que ser Una tocada Pelota Esa contraseña Macho No me jodas Desde el principio Cómo no ¿Qué vamos a hacer? ¡Eh! ¡No, no, no, no! Vale, por aquí Hostia, ha sido complicado, ¿eh? ¡Oye, Yu! Aquí huele mucho mejor Y también está un poco más limpio Seguramente estamos muy cerca De la salida Por cierto ¿Cómo vas con la contraseña? Algunos presioneros Podrían saber algo No jodas Vamos a grabar Y vamos a... Bueno, vamos a grabar Y voy a dejarlo aquí Porque No sé cuánto tiempo Llevo jugando Y por qué se mueve así la cámara Vale, quédate quieta Bueno, gente Espero que os esté jugando Si os estáis gustando Evola 2 Voy a seguir yo Un ratito más Un capítulo más Voy a hacer Y espero que Lo que grave No se rompa Porque no me gustaría Que se rompiera Ningún otro juego más ¡Hala! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!